Vamos a jueves y seguramente ya estás planificando, bueno, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Si te vas a quedar aquí en la Ciudad de Buenos Aires, si a lo mejor tenés la suerte de irte a la costa o a algún otro lugar a pasar en familia o con amigos, este segundo fin de semana completo de 2012. Pablo, ¿qué nos podés ir adelantando? Como para hacernos una idea, ¿viste? Que las condiciones van a ser excelentes. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, con temperaturas máximas muy próximas a los 30 grados. Ahora no. Ahora si uno sale de casa, es una mañana fresca, de verano, con 18 grados de temperatura, con algunas nubes y con una máxima que se va a ubicar entre los 26 y los 28 grados. Pero a partir de mañana, este viento del sudeste va a tomar menor intensidad y eso va a favorecer que las temperaturas vayan en aumento. No se esperan lluvias de ninguna manera, ni hoy ni los próximos días. Mañana viernes mínima 15, máxima 28. Ya a partir de mañana la insolación va a favorecer el aumento de la temperatura y las condiciones ya van a tener más característica de verano a partir del mediodía. El sábado 16 y 30, mínimo y máxima. Atención que las mínimas siguen siendo por debajo de los 20 grados. Pero las máximas enseguida, favorecidas por la luz solar, van a ir en aumento. 28 el viernes, 30 el sábado, el domingo 17 y 31 y el lunes mínima 16, máxima 29. De ninguna manera se esperan lluvias y las condiciones de verano agradable tienen que ver con noches y madrugadas frescas y tardes con sol y máximas próximas a los 30 grados.